Vamos a traer dentista para acá. Dice, un dentista afirma que el 40% de los niños de 10 años presentan indicios de caries dental. O sea, que él dice que la proporción es 40%, que hay que poner 0,4. Dice, tomad una muestra de 100 niños se observó que 30 presentaban indicios de caries. Entonces, ¿cuál es la proporción de la muestra? Que no sé cómo ponerla. Pues yo pongo P para las dos. PR. Este lo estoy leyendo. Entonces la proporción sería 30 partido 100 de la muestra. 0,3. Dice, utilizando la aproximación normal comprueba niveles significados en el 5% de resultados permite rechazar la afirmación del dentista. Aquí no dice en ningún lado que sea mayor, que sea menor, que nada. ¿Vale? Entonces, es bilateral. La bilateral es hacia el intervalo. Yo no entiendo. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál ha dicho que es? Bilateral. Sí, es que no dice nada de que sea mayor, menor o no sé qué. No dice nada. O sea, aquí dice que el dentista afirma que el 40% de los niños presentan indicios de caries. Dice que más del 40% o menos del 40%. La P que se pone aquí es esta, 0,4. Ya hemos visto que el 95% era en un 96, ¿no? Sí, es Z de alfa medio. No, era Z de alfa medio, 0,975. O sea, del 0,95 Z de alfa medio hay que buscar 0,975. Y yo creo que está claro que no va a entrar. Busqué la muestra de 0,3, 0,3. Está muy lejos. Yo creo que no va a entrar. ¡Wiii! 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 ¡Dios mío! ¡Qué poquito ha faltado! ¿Entra, entra? No entra, ¿no? No entra, pero vamos... Por nada. Médico, señor dentista, ¿no? Usted no... No es atimado. Ya estamos. Yo, como he pasado muchos años en el dentista, ¿no? Eh... Os dejo estos tres para que lo hagáis. ¿Qué tiene que hacer estos tres? No, mañana. No, tú lo haces.